Este tema que viene ahora me encanta, me gusta. Ya lo hemos matado y lúdica con esto. Porque mezcla un poco de política, acá hay una factura política, y mezcla puterío entre un periodista y una cocinera. Me gusta lo protagonista. Estamos hablando de Feynman y Narda Lépez, que, bueno, ustedes se acuerdan que en su momento, cuando estaba el gobierno de Macri, Narda Lépez con un grupo de empresarios y de figuras reconocidas del ambiente, obviamente, habían creado como la mesa del hambre para terminar con el hambre en la Argentina. Cosa que quedó absolutamente en la nada, no sé qué fue lo que hicieron. Eran los Robin Hood, digamos, del hambre. Entonces me parece que ahí hay como una factura que todavía no le perdonan a Narda, a Tinelli, a un montón de gente que todavía le siguen facturando la de la mesa del hambre. Y Feynman la criticó. La atacó. La criticó por otro lado, la atacó por los precios altísimos que tiene el restaurante Narda Lépez. ¿Son tan altos? Por lo que leía Feynman, me parecieron altísimos. Son altísimos. Lo tenemos para escuchar y debatir. Tenemos el audio donde Feynman en Radio Mitre criticaba los precios de Narda Lépez. Vamos a comer al restaurante Narda Pelotes. Sí, la de la mesa. Narda Lépez, no es. Narda Lépez, perdón. Perdón. Sí, sí, exacto. La de la mesa del hambre. Sí, sí, la de la mesa. Bueno, la verdad que los precios son un poquito saladitos en los de la señora. Mira, me mandó la carta. Dice, por ejemplo, por ejemplo, a ver, berenjena asada, apanada, estrachiatela, tomate y parmesano. Ah, la reloz. Suena lindo, ¿no? Sí, pero es la típica berenjena a la milanesa. Siete mil mangos. ¡Eh! Siete mil mangos. Churrasquito de cerdo, puré de zanahoria y manzana, chaucha y arruija. Ajá. Siete mil pesos. ¡Guau! ¿Qué tal? La chucha. O, por ejemplo, no sé, hay también un oso buco braseado con puré de papas, brócoli y avellanas. Ocho mil doscientos mangos. ¡Eh! Saladito, ¿no? La señora Pelotes, ¿no? Impresionante. Guay. ¿Pescado? ¿Algo de pescado? ¿Salmón? No, ni preguntes. No, no, no. Hay ojo. Langostinos. La chucha. Langostinos. Langostinos me gustan, sí, me gustan. Langostinos a la griega, risoni, passata y tomate cherry. ¿No? Eso no. ¿Eh? Ni preguntes. ¿Qué son? ¿Langostinos apanados? Sí, debe ser. Le pone el nombre raro. Para que sea más caro le pone el nombre raro. ¿Cuánto? Ocho mil cuatrocientos. Dejate, déjate. La porción, la porción debe ser chiquita. Hay algo que se llama, espérate, espérate, se llama, ta, 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 bibibamp, que es un arroz coreano crocante, hongos, kimchi, panceta, algas, huevo a la plancha, huevos fritos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y katsubushi, eso te lo cobra 10.800 mangos. Bueno, ahí está, la locura, la locura, la locura realmente. La destrozó, la destrozó, Félix Mananarda. Sí, pero yo me preguntaba, mientras lo escuchaba Feynman decir los precios, me preguntaba, ¿dónde queda este lugar? Porque tiene mucho que ver la ubicación, si bien es carísima. Y hay uno que está en Sucre, hay otro en Palermo, hay otro en Belgrano, en Cañitas. El de Sucre es bastante, este es bastante cheto. No, cero. Te juro que el restaurante, o sea, es como, tiene como una onda, todo como tranqui, como sin lujo. ¿Les parece tan caro? No, no, pero la zona. No, sí es carísimo, Facundo. La zona es cheta, pero lo que voy a decir, el restaurante no es lujoso, no es un restaurante lujoso. ¿Vas a comer a Palermo, pedís un nacho con cherry y te salen tres lucas? Sí, me pasa algo. Bueno, vas a comer a Gardiner y un pulpo te salen ocho mil pesos. Vas a comer al Faena y un ojo de 200 gramos te salen nueve lucas. Y estás en el Faena, no estás en la Pepes, ¿me entiendes? O sea, es desubicado el precio. Es irrisorio. Gardiner es como un restaurante más lujoso, que tiene vajilla, que tiene platos, que tiene atención. Tradición cocina. La atención en lo de Garda es malísima. Te digo porque he ido varias veces, hasta me he parado y me he ido. Es mala la atención de los mozos en... En el restaurante de Narda. Es como esa atención más rápida, como que no se atienden para que te... Tipo take away, casi. Claro, es un modo de atención. En este, en el restaurante, vos tenés que ir a retirar a la mesa y te vas a comer enfrente, si no hay lugar. Igual. Es como la decoración, es todo liviano, ¿viste? Te salen ocho mil pesos. Sammy, esos platos, ¿están más o menos bien el precio, lo que relataba un poco Feynman? Escuchaba lo de la berenjena y tiene esta chatella. Es una muzarela hilada, o sea, la chatella es cara. Sí. Pero, o sea, comparándolo con los langostinos que salían ocho, me parece como un exceso la berenjena, porque la berenjena es un vegetal que es dentro de todo económico, claro. Mirá acá. Pero me parece un poco caro, sí. Tiene un bibimbap vegano con tofu y hongos a diez mil pesos. No, es una locura. Es una locura, no es lo que te digo. ¿Por qué digo que eso? Cada cual elige ir a comer o no, porque ella tiene un nombre, eso es una mega estrella de la cocina. ¿Pero eso qué es? Para entender por qué los diez mil pesos. No, imagino por los ingredientes, por los nombres, a veces te ponen como nombres extravagantes para medio como... Y es una sencillez culinaria, es la realidad. Claro, sí, sí, sí. Es cuando se puso de moda la rúcula en Palermo, en aquel momento, que la cobraban a una locura. Pero ponle un pulpo que decías vos recién, en el faena ocho mil pesos. No, es en Gardiner. Es que encima pagás en efectivo y te hacen el diez... Y parece que es un descorte igual, ¿eh? No, no, sí, los platos en Gardiner van a ocho rucas. Y encima pagás de conto y te hacen el diez por ciento de acuerdo. Para que la gente sepa a Gardiner ese restaurante donde va Wanda, va Tinelli, va Suar, van gente... Está al lado de tequila, viste, tenés... Pero por eso te digo, es otra cosa, acá está el nombre de Narda Lépez, Narda Lé... Es una comida como de autor, si se quiere, con platos... Pero me parece muy caro. Tiene que el menú guachina sale mil quinientos pesos, una buena. Como que de diez mil te salta mil, es un jaloumi... Jaloumi a la plancha, con arroz, garbanzos, palta, cherries y huevo, mil quinientos pesos. ¿Qué es eso? Ese está barato, ahí sí, ese está barato. Pero le pone palta, o sea... No, pero eso es para el menú infantil ese. Claro. Chicos, vamos a ver una pareja de TikTok que fue a comer al restaurante de Narda Lépez y mostró después, al finalizar, cuál es la cuenta... Si es el que yo vi, los chicos hablan re bien de la comida del restaurante, pero bueno, después en la cuenta es un poco alta. Precio, calidad. Fuimos a comer a comedor el restaurante de Narda Lépez. Quédense hasta el final si quieren saber cuánto gastamos. De entrada nos pedimos un pan con manteca, que era una manteca de ajo. Era un menú de pasos que estaba extraordinariamente bien y no saben la panzada que nos dimos. Después nos dieron una ensalada de palta, kale, rabanitos y avellanas, que estaba épica. Y después otra entrada que eran unas berenjenas fritas con miel picante, que estaban deliciosas a otro nivel. Después llegó una pizza romana de papa y hongos, que yo no les puedo explicar lo que nos gozamos comiendo esta pizza. Y entienden que esta era la entrada. Después llegaron unos porotos con caldo de parmesano, zapallo y almendras. Y como plato principal llegaron estos espaguetis pomodoro con polpetas y albahacas, que estaban increíbles. Está de más decir que todo lo compartimos porque ya no nos entraba más comida en el cuerpo. Y después, otro principal, llegaron unos tortellis de espinaca con mascarpone, manteca de limón y arvejas frescas, que estaba increíble. Acá yo ya estoy diciendo, por favor, la revancha. Y por último comimos un Citrus Festival, que era en mandarina, limón, lima, pomelo, todo relleno de cosas... Y la cuenta, ¿dónde está? ¿Qué dice el plato uno? ¿Un pancito con manteca? A mí me llega a abrir una vuelta a 75 mil y me da algo. ¿Dale a laburar? ¿Te desmayás? ¿Vos no pagás nada en tu vida? Me muero. ¿No es una locura? ¿Sabes qué onda los precios? ¿Qué decís vos? No, muy caro, chico. ¿Medio sueldo para ir a comer una cena? Es un alquiler de un bono ambiente. Me da mi sobra para pagar el alquiler de mi casa, chico. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Es lo que gasta? ¿Estás pagando el nombre de la figura? Estás pagando el nombre de la figura, pero lo que... Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Ahora, no había un pedazo de carne, hermano. No había un pedazo de carne en todo esos platos, 75 lucas. No comiste un salmón, no comiste un langostí, no comiste nada. 75 lucas. No es una comida que me digas que valga tanto. O sea, me parece una locura total. El restaurante, vuelvo a lo mismo, lo que no tienen, no sé si ven acá en las imágenes, es un restaurante que es muy tranquilo, es muy sencillo, no tiene tiempo. Liviano, se dice, liviano en todo sentido. No es que te traen copas o tenés una gran vajilla, es tranqui. Lo principal es que se come bien. La vajilla esa no es barata. Pero se come bien, ¿en qué sentido, Facundo? Si no te dan cuestiones proteicas, no te da nada. Se come rico, porque los chicos van a andar conmigo de ese restaurante, morir. Igual esto a Nartalipes les sirve, es publicidad. No sé hasta qué punto. Igual, chicos, lo que comieron estos pibes se ve todo espectacular. La comida es rica. Se ve todo espectacular. Pero el costo es que 65 mil pesos es mucho. El costo de eso, si son 6 mil pesos, entonces el costo es... Yo por esa plata prefiero ir a comer a Lelena. Pero le salió 75 mil pesos porque se pidieron 800 platos. Pero Facundo, ¿qué plato era? Todo pasta, todo carbohidrato, cero inversión, no tenían gasto, no tenían costo. Pero por plato tenés 10 mil pesos. Bueno, pero un pan con manteca no podés cobrar 10 lucas, hermano. Es una locura. Un fideo con un poco de parmesano arriba no le podés coger 10 lucas. Lo que pasa es que vos estás millonario con nada de tofa, Facundo. No estamos así. No sos punto de opinión en este caso. Vos prefieres los bodegones. Vos prefieres los bodegones. Es que claro, ahí está bien. Es razonable. Es que en otro restaurante más tranqui, no pidiendo vino ni mucha cosa, por lo que cuestan, según lo que dijo Feynman, lo que cuestan los langostinos 8 mil y pico de pesos, comen dos personas. Además ahí también había mucha cerveza dando vueltas, alcohol. Pero la cerveza, la cerveza malata. Pero no sabés si después nos brindaron con un champán o con un vino. No, lo hubiesen dicho, lo hubiesen dicho. Mirá en los comentarios de la gente, con 75 lucas como todo el mes. ¿Y qué? No, pero es en serio, es en serio, es en serio. No, es muy caro, es muy caro. Carísimo, no lo vale, precio, calidad.